Y alabados y al Rey de Reyes, Señor de señores, es Jesucristo quien vive, quien quiere reinar en tu corazón y en el mío, especialmente en este tiempo santo de Adviento, en que le pedimos al Señor que nos ayude a acercarnos más a la meta que al fin y al cabo tu meta y la mía, que es la santidad, que es unión con el Santo, que es Jesucristo. ¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Qué gusto poder estar con ustedes en este subprograma. Conozca primero su fe católica, soy el padre Pedro Núñez, más que bienvenidos. Tenemos un programa muy especial, lleno, cargado de bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Pero antes de comenzar con lo que usualmente hacemos de meditación, de preguntas, respuestas, etc. Hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, en este día santo, 7 de diciembre, en que celebramos la víspera de la Inmaculada Concepción y también en algunos lugares la famosa gritería, especialmente en Nicaragua, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, descansamos en las manos santas y poderosas de Cristo Jesús y vamos a orar. Yo te doy gracias Padre Santo, yo te alabo, yo te doy gracias de todo corazón por María Santísima, gracias Padre, por esa mujer que nos enseña cómo vivir nuestras vidas para que un día podamos estar en tu presencia para siempre Señor. Gracias Padre Santo, por esa mujer que no se cansó de decirte, sí, hágase. Porque el hágase de María no solamente fue en un momento de su vida, sino que en todo momento de su existencia. Tu palabra Señor dice que si creemos en Jesús y lo confesamos Señor y creemos que tu Padre lo resucitaste entre los muertos, seremos salvos. El ser salvo no es cuestión de un momento Padre Santo, es un amén a ti en todo momento y circunstancia de nuestra vida, es caminar en el camino de Jesús, es caminar junto a Jesús, es caminar con Jesús, diciéndote sí, en todo momento, en toda circunstancia, en los momentos alegres, en los momentos de gozo y en los momentos tristes, en los momentos en que sentimos que no hay esperanza, que todo se viene abajo y que no hay solución a nuestros problemas. Y en esos momentos de vacío, de soledad, en esos momentos de dolor, en esos momentos de tribulación, poder levantar nuestros ojos, como de seguro los levantó nuestra Santísima Madre María, cuando estaba al pie de la cruz, y poder decir, Señor, en ti confío, en ti confío, pongo mi vida en tus manos, Señor, pongo mi esperanza en tus manos, Señor, pongo todo mi existir en tus manos, Señor, porque quiero ser tuyo, quiero vivir para ti, quiero amarte a ti por encima de todo lo demás, y quiero al igual que María Santísima, proclamar que tú eres mi Señor, que tú eres mi Salvador, y no solamente en un momento de mi vida, pero en cada momento y en cada instante de mi existencia, hasta el fin de mi vida aquí en la tierra, y para siempre en tu presencia en el cielo, Señor, haznos como María Santísima, ella es una de las nuestras, una mujer de nuestra raza, Señor, una mujer de carne y hueso, como todos nosotros, Señor, pero una mujer muy diferente a nosotros, porque te ha amado tanto, Señor, que pudo vivir no para ella, ni para el mundo, sino que para ti, Señor, Señor, que podamos ser como María Santísima, en este tiempo santo de Adviento, y que un día, Señor, con María Santísima, podamos alabarte y bendecirte, y glorificarte, y amarte, Señor, como tú nos amas, para toda la eternidad, a ti que vives, Padre Santo, en Cristo Jesús, gloria, un rayo honor, por los siglos de los siglos, amén, Señor, amén, amén, así sea mi Dios, amén, y damos gracias a Dios, hermanas y hermanos, por todos ustedes, que nos llaman, con sus necesidades, intenciones de oración, y acuérdense, que estamos aquí, para servirles en este subprograma, conozca primero su fe católica, damos gracias a Dios, por Ángel Martínez de Puerto Rico, que pide oración, por su esposa Antonia, y por su hija Ivonne, que está enfermita de los nervios, que el Señor le bendiga en abundancia, y el Señor les sane, por Josefa Rodríguez de Nicaragua, que pide por su hermana, que recientemente ha fallecido, también por una familia, amiga, quienes acaban de perder a su bebé, que el Señor los acoge en su corazón, y los colme de su santa paz, y de su santa fe, Eliana Francia de Chile, pide por su hijo, y por su esposo, que está involucrados, con una secta brasilera, que el Señor los bendiga, y que puedan regresar al redil del Señor, que al fin y al cabo es la iglesia, que Jesús establece sobre Pedro, y los demás apóstoles, que es la iglesia católica, por Josefina de México, que pide por su amiga, Ana María, a quien le han diagnosticado cáncer, que el Señor bendiga a Ana María, y si es la santa voluntad de Dios, por la sangre de Cristo Jesús, derramada, en una cruz en el Calvario, que quede sana, Cristina de Texas, pide oración por ella, y por su familia, con todo gusto Cristina, que el Señor les bendiga abundancia, y Armando López de Uruguay, no puede perdonar, a la persona que mató a su hermano, Armando acuérdate, que el perdonar, es gracia de Dios, y todos tenemos esa gracia, para así hacerlo, y acuérdate, que cuando tú perdonas, tú eres al fin y al cabo hermano, el que no solamente te alivias a ti mismo, pero te das el mejor regalo, que es la paz que viene de Dios, la paz que viene de Dios, Georgina de Nueva York, pide por su familia, y también por la familia de su esposo, y también José Peralta de Albany, New York, pide oración por su esposa, y por sus hijas, Griselda y Adilza, y también Jacqueline, que el Señor les bendiga abundancia, y Rosa, al faro de Rockville, pide por su salud, sufre de migrañas, que el Señor te bendiga, Rosa, en abundancia, a ti y a todos ustedes queridos, y bueno, pues en este día, hermanas y hermanos, felicitamos a todos aquellos, que tienen como patrona, a la Inmaculada Concepción, de María Santísima, y la pregunta, pues es, ¿quién causa tanta alegría? y yo estoy seguro, por lo menos en Nicaragua, se han levantado más de dos o tres, y han dicho, la Concepción, de María, y precisamente, hoy día 7 de diciembre, estamos celebrando la víspera, de esa gran fiesta, que la Iglesia Universal, mantiene año tras año, que es la fiesta de la Inmaculada Concepción, ¿y por qué decimos que María es Inmaculada? y la respuesta es sencilla, porque María es la que se hace esclava del Señor, es la que puede decir, pero desde el principio de su existencia, hasta toda la eternidad, yo soy la esclava del Señor, la palabra de Dios nos dice, en Romanos capítulo 10, versículo 9, que si nosotros creemos que Jesús, y aceptamos a Jesús como Señor, de nuestras vidas, vamos a ser salvos, ¿cuántos de nosotros podemos decir, Jesucristo ha sido mi Señor, en todo momento y circunstancia de mi vida? ¿cuántos podemos decir de verdad, yo jamás en mi vida, he sido esclavo de las tinieblas, yo jamás en mi vida, he sido esclavo de Satanás, y por un segundo, yo jamás en mi vida, he sucumbido al pecado, ¿por qué? porque yo he tomado la decisión, de ser esclavo del Señor, esa es la vida de María, la vida de María, es un sí a Dios, es el poderle decir a Dios, toda tuya, toda tuya, en cada momento de mi vida, en cada circunstancia de mi vida, en cada día de mi vida, en cada año de mi vida, y hasta el fin de mi existencia, aquí en la tierra, y para siempre Señor, quiero ser toda tuya, con el maligno, no quiero absolutamente nada, ni siquiera por un instante, ni siquiera por un momento, quiero ser toda tuya Señor, quiero amarte con todo mi corazón, quiero amarte por encima, de lo que más yo amo en mi vida, quiero necesitarte más, que el oxígeno, que estoy respirando estos momentos, ¿se podrá hacer hermanos? dice la palabra de Dios, que el que conoce a Dios, ya no peca, imagínense, el que conoce a Dios, es decir, el que tiene realmente, una relación íntima, y estrecha con Dios, ya no peca, ¿por qué? porque mientras más conocemos a Dios, mientras más nos llenamos de Dios, mientras más permitimos que Dios, sature nuestro ser, de tal manera que podamos decir, como San Pablo, ya no soy yo quien vivo, sino que es Cristo Jesús, quien vive en mí, entonces, ya yo no peco, porque mi vida es Dios, y Dios se convierte en mi todo, Dios se convierte en mi todo, la razón de mi vida, es Dios entonces, el propósito de mi existencia, es Dios entonces, la razón por la cual yo vivo, es Dios entonces, es Dios el que me hace feliz, es Dios el que hace palpitar, mi corazón de alegría, de esperanza, de júbilo, de fe, es Dios quien me motiva, es Dios quien me levanta, es Dios quien me libera, de todo mal, es Dios quien me hace sentir, que mi vida, tiene una meta, y esa meta es, un día abrazarlo a Él, en ese abrazo eterno, y amarle a Él, como Él me ama a mí, para siempre, para siempre, María es la inmaculada, y no solamente es el momento, de su concepción, pero María es la siempre inmaculada, la que siempre le dice, sí al Señor, la esclava del Señor, y por lo tanto, es la favorecida del Señor, como dice la palabra de Dios, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, en el versículo 28, María es la favorecida del Señor, y por lo tanto, María, bendito sea Dios, es la llena, de gracia, la palabra gracia, significa presencia de Dios, vida de Dios, María es la llena, de la presencia de Dios, María es la llena, de la vida de Dios, de pies a cabeza, por dentro, por fuera, por arriba, por debajo, por delante, por detrás, María está impregnada, de la presencia de Dios, y porque María está impregnada, de la presencia de Dios, porque María está llena, de la presencia de Dios, porque María está saturada, de la presencia de Dios, de la gracia de Dios, no hay pecado de María, ¿por qué? porque el pecado y la gracia no pueden cohabitar, sencillo como eso el pecado y la gracia no pueden cohabitar, o estamos en pecado o estamos en gracia uno de los dos, no podemos estar en el medio, con un pie aquí y un pie acá, imposible y por eso María se convierte en el tabernáculo vivo de Dios donde se encarna en ella la segunda persona de la Santísima Trinidad Jesús, si María hubiera pecado por un momento mientras tenía a Jesús en su vientre Jesús hubiera tenido que salir del vientre de María, Jesús hubiera tenido que salir del vientre de María ¿por qué? porque el pecado y la gracia no pueden cohabitar Dios y Satanás no pueden cohabitar y si María hubiera accedido ser esclava de Satanás, aunque fuera por un momento supónganse ustedes durante solamente el embarazo Jesús hubiera tenido que salir del vientre de María pero María está llena de gracia, María está llena de la presencia de Dios, María está llena del amor a Dios y María no quiere otra cosa sino que tener a Dios en todo su ser de pies a cabezas por dentro por fuera saturada de Dios, inmersa en Dios, una con Dios en María se cumple lo que dice San Pablo ya no soy yo quien vivo, es Cristo Jesús quien vive en mí en este tiempo de Adviento hermano o hermana pidamosle al Señor con todo nuestro corazón que nos enseñe a vivir como María que lleguemos a amar a Cristo Jesús con la misma intensidad con el mismo poder con que María le amó y le sigue amando y que podamos como María decir de verdad de todo corazón tú eres mi Señor y yo soy tu esclavo tú eres mi Señor y yo soy tu esclavo entonces un día seremos limpios seremos sí renovados seremos sí santos y al igual que María podremos bendecir y alabar y glorificar el santo en nombre de Dios y amarle a Él con la misma intensidad con que Él nos ama a nosotros en el cielo ojalá que así sea para que nos llamen a Estados Unidos el teléfono es el 1-800-221-9460 1-800-221-9460 llamadas internacionales por favor marquen el número 1-205-271-2980 1-205-271-2980 vamos a una pequeñísima pausa pero regresamos en cuestión de momentos así que hermanos y hermanos por favor no se vayan quédense con nosotros Música 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 Y quien causa tanta alegría la Concepción de María. Felicidades a todos los países que tienen como patrona a la Inmaculada Concepción de María, incluso Estados Unidos de Norteamérica. Así es, bendito sea Dios. Muchísimas felicidades a todos ustedes. Y qué bueno que tenemos a nuestra Santísima Madre como modelo y ejemplo a imitar. Quiero dar gracias a Dios a todos los hermanos y hermanas que participaron del precioso evento que tuvimos en la Ciudad de Nueva York, en el Bronx, este fin de semana pasado, en la iglesia de San Simón Stock. San Simón Stock. Gracias al Señor. A veces se me cruzan un poquito los cables y no me acuerdo dónde fui y a dónde voy. Pero muchísimas gracias a los coordinadores también que el Señor los bendiga en abundancia. Fue un fin de semana poderosísimo. Y les invitamos hermanos y hermanas para que se inscriban, se suscriban a la página de este servidor en Facebook. Constantemente estoy enviando, pues, información y pasajes bíblicos y también meditaciones que les van a ayudar en su relación con el Señor Jesús. Todo lo que tienen que hacer es ir a facebook.com diagonal EWTN Español. En estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. ¿En qué parte de la Biblia lo encuentro? Dios lo bendiga, Eduardo de New Jersey. Eduardo, muchísimas gracias. ¿En dónde se encuentra la Biblia que tenemos que perdonar a nuestros semejantes? Yo creo que muchísimos, pero muchísimos pasajes de la Santa Biblia. Primero que todo, tu amiga no es Dios, pero si tu amiga es cristiana, entonces ella tiene que perdonar. No es si ella quiere perdonar, pero es un mandato especialmente para aquellos que seguimos al Maestro, que es Jesucristo. Nos dice la palabra de Dios a Santa Biblia en el Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28, que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. Dios es amor y el que conoce el amor conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor y el que ama perdona. ¿Hasta qué punto? Jesús le dice a Pedro, Pedro siete veces no, pero setenta veces siete. Es decir, siempre. Y el Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 12, el Señor nos enseña a pedir no solamente que Él nos perdone, pero también que nos dé la gracia para poder perdonar. Danos hoy el pan que nos corresponde y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si tu amiga quiere recibir el perdón de Dios, es necesario, es imprescindible que ella con la gracia y el poder de Dios pueda perdonar a aquellos que le han hecho daño. Al fin y al cabo, aquellos que le han hecho daño a ella es nada en comparación con las ofensas que nosotros le hemos causado a Jesús. Y sin embargo, colgando de la cruz, que es lo que Jesús dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y al fin y al cabo, si somos discípulos de Jesús, Jesús nos va a decir, el discípulo no puede ser diferente al maestro. En estos momentos, otra pregunta con otra interesante observación. Adelante, por favor. Padre Pedro, si una persona no desea confesarse con un sacerdote, ¿cuál sería la mejor forma para pedir perdón a Dios, especialmente si uno está en pecado mortal? ¿Cuál sería la mejor forma de confesión? Gracias, Ana Arias. Ana, gracias de todo corazón, muy válida tu pregunta. Yo creo que muchas personas, desafortunadamente, no se confiesan. Decía San Agustín que Satanás quita la vergüenza cuando vamos a pecar. ¿Y cuánta gente no pierde la vergüenza cuando peca? ¿Cuánta gente no se desnuda enfrente de otras personas? ¿Cuánta gente no hace cosas que jamás pensarían ni hacer cuando realmente es impulsada por la tentación? Pero sin embargo, dice San Agustín que cuando vamos a confesar, Satanás pone la vergüenza en nuestro ser para que no queramos confesarnos. Si la razón por la cual tuvo esa persona no quiere confesar con un sacerdote específico, por la razón que sea, entonces yo invito para que se busque un sacerdote de confianza con el que se pueda hablar, se pueda dialogar, se pueda expresar los problemas que tenemos en nuestra relación con el Señor, las veces que hemos fallado. Y que en alguna forma también, aunque la confesión no debe ser dirección espiritual, pero en alguna forma sí la podemos recibir, que el sacerdote nos ayude a tratar de ser mejor con la penitencia que nos va a dar. Pero si el problema es que no queremos confesarnos, punto, por la razón que sea, pues es un problema serio, porque la iglesia católica en su doctrina enseña que tenemos que confesarnos ante un ministro de Dios, es decir, ante un sacerdote, no que el ministro de Dios, el sacerdote tenga autoridad por sí mismo en absoluto, es Jesucristo, el sumo sacerdote, quien a través del sacerdote que está actuando en persona crista, es decir, en el nombre del Señor, Jesús, absuelve a la persona. Y reconcilia a la persona con él mismo, es decir, con Dios y también con la comunidad que hemos ofendido. La iglesia católica enseña que tenemos que confesarnos al menos una vez al año, para Pascua, Florida, es decir, para el tiempo de domingo de resurrección, mínimo una vez al año. Además de eso, cada vez que tengamos un pecado mortal, sencillo como eso, porque si nos morimos en ese momento, nos vamos al infierno. Es decir, ¿qué es un pecado mortal? Dar muerte a la presencia de Dios en nosotros, es rechazar a Dios. Y cuando rechazamos a Dios y en ese momento nos morimos, hermanos, al cielo no vamos, porque Dios no nos puede torcer el brazo y llevarnos al cielo si nosotros no queremos ir al cielo, si nosotros no queremos estar en reconciliación con Dios. Entonces, es importante que tengamos eso en mente. La palabra de Dios nos dice en dos versículos que son bien importantes, Mateo capítulo 16, versículo 18, cuando Jesús le dice a Pedro, lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Jesús no hace cosas por hacer cosas. Él tiene su propósito y el propósito es que Pedro, como cabeza visible de la iglesia de Jesucristo, pudiera tener autoridad en el nombre del Señor Jesús para perdonar o para atar. Y lo mismo sucede en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 21 y 22, cuando Jesús sopla sobre los discípulos que están a puertas cerradas por miedo a los judíos en el cenáculo y le está poder, le está autoridad para perdonar o para atar. Y eso se transfiere a los sucesores de los primeros apóstoles hasta el presente y será así hasta el fin de los tiempos. Algo que pensar en estos momentos. Otra pregunta adelante, por favor. Padre Pedro, ayúdeme con esta pregunta ya que me tiene mal. Soy una mujer de 30 años que ha enviudado recientemente con dos hijos, uno de 12 y otro de 4 años. Mi inquietud es si después de muertos y allá en el cielo me volveré a encontrar con mi esposo y seguiremos viviendo como cuando estábamos casados. Contésteme, por favor, Jessica Ecuador. Jessica, gracias por amar tanto a tu esposo y yo estoy convencido de que es porque lo quieres ver de nuevo y porque algún día esperas estar con él en el cielo. ¿Vas a estar casada con él? No. ¿Y cómo sabemos que no vas a estar casada con él? Porque no vas a estar casados con nadie. Nuestra prioridad va a ser Dios. Nuestra prioridad va a ser estar en presencia de ese que nos ha amado desde siempre, nos amará para siempre que es Jesucristo y el poder estar embebidos en su presencia. Es decir, que al verle a él, al sentirnos amados por él sin ningún tipo de barrera ni obstáculo, podamos ser las personas más felices que jamás podremos imaginar. Eso es lo que Santo Tomás de Aquino llama la visión beatífica. Estar así para toda la eternidad en la presencia de ese que llena todo, que satisface todo, que da razón y propósito a nuestra vida. De que vamos a ver a nuestros seres queridos sin lugar a dudas, pero todos ellos juntos con nosotros vamos a estar anonadados en la presencia del Dios de la vida. La palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos del 23 en adelante, nos habla de que un grupo de religiosos, saduceos, van donde Jesús. Ellos no creían en la resurrección de los muertos. Y la resurrección de los muertos realmente es algo que se patentiza, si se quiere decir así, que se da su final realización en la persona de Jesús. Porque en el Antiguo Testamento vemos, por ejemplo, en el caso de Job, el santo Job, que la persona que era buena supuestamente recibía las bendiciones aquí en la vida. Y la persona que era mala recibía, pues, el castigo aquí en la vida. Y por lo tanto no se creía en la resurrección de los muertos, porque no era parte de la teología del pueblo hebreo. Pero comienza realmente a ser parte con los macabeos. Pero en el caso de Jesús, Jesús habla explícitamente de que si hay resurrección. Y en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 25, él dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque muera vivirá para siempre. Entonces vienen estos y le preguntan a Jesús, le dicen, bueno, señor, suponte tú que una mujer se casa con un hombre y el hombre se muere y esta mujer tiene que casarse con su hermano. ¿Por qué se tiene que casar con su hermano? Porque en el tiempo de Jesús, si una mujer no tenía un hombre a su lado, se moría. O sea, se hacía prostituta o se moría de hambre. Una de las dos, ¿por qué? Porque no podía trabajar, porque no había medios de tipo de asistencia social para ayudar a las mujeres que no tenían medios económicos para poder sobrevivir. Y si ese hombre se casa y se casa con un hermano, tres, y se casa con otro hermano porque el otro se murió, finalmente se casa con siete. Y cuando esté en el cielo, ¿con cuál de ellos va a ser esposa esta señora? Y que le dice Jesús, ellos están tratando de poner una zancadilla a Jesús para ver si decía, no, está casada con los siete, o no, está casada con tres, o con cuatro, o con uno. De cualquier manera, iban a poner la zancadilla a Jesús. ¿Y qué dice Jesús? Ustedes andan muy equivocados, muy equivocados. Ustedes no entienden las Escrituras ni el poder de Dios. Primeramente, en la resurrección no se toma mujer ni esposo, sino que son como ángeles en el cielo. Es decir, de nuevo, nuestro enfoque no va a estar en el esposo, en la mamá, en el papá, en el hijo. Nuestro enfoque, nuestra visión, nuestro todo va a estar sumergido en Dios. ¡Qué maravilla! Para que nos llamen en Estados Unidos, el teléfono es, y esperamos sus llamadas, 1-800-221-9460. 1-800-221-9460. Llamadas internacionales, por favor, marquen el número. 1-205-271-2980. 1-205-271-2980. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanos y hermanos, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. Y alabado sea el Señor Jesús, bienvenidos una vez más, hermanos y hermanos, a este subprograma, conozca primero su fe católica, soy el padre Pedro Núñez. Y de nuevo, ¿quién causa tanta alegría? Pues, por supuesto, la Concepción de María, bendito sea Dios. Estamos en la vigilia de la fiesta preciosísima de la Inmaculada Concepción. Preciosa porque es un medio a través del cual el Señor te está llamando a ti y a mí, nada más y nada menos que a vivir como María Santísima, sumergidos en la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para ser santos, porque al fin y al cabo, esa es tu vocación y la mía también. Tenemos a Alejandro de Florida en estos momentos. Alejandro, ¿me escuchas? Sí, sí, me escucho, padre. Alejandro, bienvenido. Es un gusto tenerte, hermano. Bienvenido, adelante. Muchas gracias, padre. Padre, la pregunta es... Alejandro, bienvenido. Es un gusto tenerte, hermano. Bienvenido, adelante. Baja un poquito el volumen de tu televisor para poderte escuchar mejor. Sí, sí, sí. Gracias, gracias. Gracias. Baja un poquito el volumen de tu televisor para... Bien, Alejandro está bajando el volumen. Ya, ya le bajé, ya. Ya adelanto, Nico. Padre, sí, sí, padre. La pregunta es, en una celebración de una misa, que está celebrada, que hay dos o tres sacerdotes celebrando, se dan cuenta después de la consegración que no hay hostias apenas. Hay muy poquitas hostias en el Sagrónico. Sí. Entonces, acercándose ya en el momento que se va a dar la comunión, ni siquiera fraccionando la alcanza. Llegando al momento de la... ¿Uno de los sacerdotes le trae hostias y le puede consagrar? Alejandro, muchísimas gracias por tu pregunta. Eso es una cosa rarísima. Tiene que ser con dispensa del obispo de antemano. Eso no se hace porque, al fin y al cabo, cuando estamos hablando de la celebración de la Santa Misa, estamos hablando de toda la misa que, al fin y al cabo, apunta hacia dos celebraciones importantísimas. Una es la celebración de la palabra, la liturgia de la palabra. Y la otra es la celebración de la Eucaristía, es decir, el momento del banquete, cuando el Señor se da por amor a cada uno de aquellos que se acercan a recibir en la Santa Comunión. El comenzar de nuevo con la oración de consagración no es norma. Yo no quiero decir que no es permitido, porque eso, al fin y al cabo, dependería del obispo del ordinario local. Pero, como norma, no es aceptable, no es aceptable, porque, de nuevo, la totalidad de la celebración eucarística apunta hacia esos dos momentos esenciales, que es la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. Y comenzar de nuevo con la liturgia de la Eucaristía no es lo correcto. No es lo correcto, a no ser que haya, pues, una dispensa de alguien en una situación de autoridad que lo permita, pero no es lo correcto, no es la norma, no es lo que se debe hacer. Lo que sí se puede hacer es partir la sagrada forma, es decir, partir la hostia consagrada una y otra y otra y otra y otra, aunque sean partículas minúsculas, estamos conscientes de que en cada una de esas partículas minúsculas, por muy minúsculas que sea, ahí está la totalidad de Dios. Ahí está el Dios infinito, ahí está el Dios poderoso, ahí está el Dios que no tiene principio y que no tiene fin. Imagínense ustedes, en esa partícula ínfima de pan consagrado está la totalidad de Dios. Entonces no tenemos por qué estar haciendo lo que tú me acabas de decir, no tiene sentido, porque al fin y al cabo podemos partir y volver a partir y volver a partir. Y ahí está la multiplicación de los panes. Bendito sea Dios, es cierto, es cierto. En estos momentos un correo electrónico, adelante con su pregunta, por favor. Hola Padre, soy católica y tengo una pregunta que me intriga mucho y quisiera saber cómo actuar, porque a mi alrededor hay gente que cree mucho en una técnica llamada Reiki. Reiki, ellos creen en las energías, en los ángeles y santos, rezan mucho y también meditan, practican la curación espiritual y la sanación física. ¿La iglesia está de acuerdo? ¿Realmente tienen esos dones para sanar y curar? Ayúdeme por favor. Gracias, Claudia. Nosotros creemos en los santos también y creemos en los ángeles, pero tenemos que tener mucho cuidado, porque lo que tú estás hablando se llama sincretismo religioso. Y el sincretismo religioso no es otra cosa, sino que tomar creencias cristianas y tomar creencias paganas y mezclar todo eso y esa mezcla de cristianismo con paganismo le decimos sincretismo religioso. Y eso es lo que es precisamente el Reiki. ¿Qué es el Reiki? Es una forma supuestamente de sanar a las personas que están enfermas usando la energía universal que se encuentra alrededor nuestro, etc. Y supuestamente esa energía que se encuentra a nuestro alrededor, sana. Dos cosas que son importantes. En cada uno de nosotros hay energía, en todo el universo hay energía. Y puede ser definitivamente energía positiva o energía negativa. Cuando tú vas donde una persona y esa persona es tu amigo, o esa persona tú la amas mucho, pues hay energía positiva, ¿verdad que sí? Pero cuando tú desprecias a una persona, cuando tú rechazas a alguien, cuando tú le deseas mal a alguien, hay energía negativa. Pero al fin y al cabo, esa energía tendrá cierto poder para influenciar a otras personas, pero hasta cierto punto. Y yo puedo usar mi energía hasta cierto punto, mi energía, para influenciar sobre otras personas para bien o para mal. Pero la energía, el que realmente sana, el que realmente libera, el que realmente restaura, el que realmente limpia, el que realmente salva, es uno nada más. Y su nombre es Jesucristo, su nombre es Dios. La palabra de Dios nos habla en un sinnúmero de pasajes que tenemos que tener mucho cuidado con todas las prácticas supersticiosas. Incluso espiritismo, incluso horóscopos, incluso consultar a los muertos, incluso tener contactos con brujos o con adivinos, etc. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, eso es una abominación ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque ponemos nuestra confianza en personas y en cosas que no están actuando bajo la voluntad de Dios. Y si no están actuando bajo la voluntad de Dios, bajo la voluntad de quien están actuando. Y con el poder de quien están actuando. Si no es con el de Dios, es con el de Satanás. Tenemos que tener mucho cuidado. Y es una abominación ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque podemos caer en las mismas garras del demonio. Y podemos nosotros no solamente destruirnos a nosotros mismos en nuestra relación con el Señor, pero hacer que otros caigan también en el mismo abismo y también sean destruidos. En vez de irte con ellos o hacer lo que ellos hacen, ¿por qué mejor no oras por ellos? Y si es posible, háblales de que hay un Dios maravilloso, un Dios de poder, un Dios de victoria, que es Jesucristo, que es el que verdaderamente sana, libera y salva. En estos momentos otro correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿qué diferencia hay entre el fin del mundo y el fin de los tiempos? María del Carmen, Puerto Rico. María del Carmen, el fin de los tiempos los estamos viviendo ya, o lo estamos viendo ya. Este es el momento de la encarnación de Jesús, nuestro Señor, hasta la segunda venida de Jesucristo. Dentro de poco vamos a estar celebrando la fiesta de Navidad, el momento en que la segunda persona, la Santísima Trinidad, se encarna en el vientre de una mujer y se hace hombre. Y dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, versículo 4 en adelante, que dejó su gloria y se rebajó. Y no solamente a ser uno como nosotros, pero se rebajó en obediencia hasta la muerte y muerte en una cruz. Esa es la primera venida de Jesús. Cuando Jesús se encarna en el vientre de nuestra Santísima Madre, la siempre Virgen María. En la segunda venida de Jesús ocurrirá el fin del mundo. Y la palabra de Dios nos dice en el Evangelio según San Mateo capítulo 25, dice la palabra de Dios, Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, es decir, su segunda venida, la primera fue de nuevo, como dijimos, cuando Él vino por primera vez y se encarnó en el vientre de María. Y dice, rodeado de su gloria y de sus ángeles, se sentará en el trono de gloria que es suyo y todas las naciones serán llevadas a su presencia y separará a unos de otros, al igual que el pastor separa a las ovejas de los machos cabríos. Y en ese momento será el juicio final. En ese momento habrán dos juicios, el juicio personal y el juicio universal. El juicio personal es que cuando Jesús, el Rey, separe a los unos de los otros, a los buenos de los malos, a las ovejas de los machos cabríos. Y el juicio universal es cuando el Señor diga precisamente lo que dice aquí la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo 46. Los malos irán al suplicio eterno y los buenos a la vida eterna. En qué bando estamos, en qué equipo estamos, más aún, en qué bando, en qué equipo queremos estar. Ojalá que desde este momento en adelante, en este tiempo de Adviento, en este tiempo en que celebramos la Inmaculada Concepción, que estemos en el bando de María, en el equipo de aquellos que quieren ser santos como ella es santa. Para que nos llaman a Estados Unidos, el teléfono es el 1-800-221-9460. 1-800-221-9460. Esperamos sus llamadas. Llamadas internacionales, por favor, marquen el número 1-205-271-2980. 1-205-271-2980. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanos y hermanos, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. Y alabados el Rey de Reyes y Señor de señores, Jesucristo y Señor, enséñanos a vivir amándote a ti como te ama María Santísima. Si hacemos eso, hermanos, lo tenemos hecho con la gracia de Dios. Me encantaría, me encantaría de verdad que ustedes se inscriban en la página de este servidor en Facebook. Y para hacerlo, para que ustedes reciban regularmente palabras de aliento, de esperanza, de fe de este servidor, por favor, inscríbanse en Facebook, ya haciendo la siguiente maniobra. Vayan a facebook.com diagonal EWTN Español y ahí, pues, encontrarán el nombre de este siervo de Dios. Inscríbanse y ya nos estaremos comunicando brevemente. Así que, de nuevo, facebook.com diagonal EWTN Español. Tenemos en estos momentos una llamada de Roberto de California. Roberto, ¿me escuchas? Sí, señor. Roberto, bienvenido. Es un gusto tenerte. Adelante, hermano. Mire, mi pregunta, antes que nada, padre, estamos muy contentos con su programa. Nos gusta mucho a mí y a mi esposa. Gracias, Roberto. Es realmente, es de mucho aliento para nosotros el que nos digas eso. Gracias. ¿Y la pregunta, Roberto? Mi pregunta es, padre, yo estoy tratando de seguir a las reglas de Dios. Amén. Y una de las que se me hace más difícil, padre, es la humildad. Y yo quisiera saber si la humildad es parte de que permita a uno que la familia lo veje, lo trate mal, lo ignoren, lo tengan como un cero a la izquierda. Te comprendo, Roberto. Te comprendo. Gracias por tu pregunta, por tu comentario y escucha respuesta, tal vez te ayude en algo. Cuando hablamos de la palabra humildad, la palabra humildad viene de humus, una palabra latina que significa tierra. Y al fin y al cabo, pues, a eso estamos llamados, a hacernos nada para que Jesús sea todo de nosotros. Y a medida que Jesús comienza a ser todo de nosotros, Roberto, nos tenemos que preguntar con más frecuencia, ¿qué haría Jesús en esta situación? ¿Qué haría Jesús cuando no soy comprendido? ¿Qué haría Jesús cuando soy ignorado? ¿Qué haría Jesús cuando soy despreciado? ¿Qué haría Jesús? Y a medida que le pedimos al Señor la gracia de ser humildes, pues Jesús es quien va tomando control de nuestra vida y vamos entonces actuando más y más como Jesús hubiera actuado si estuviera en nuestra situación. ¿Qué haría Jesús cuando alguien lo rechaza, cuando alguien lo maltrata, cuando alguien lo humilla, cuando alguien lo desprecia? ¿Qué haría Jesús? Jesús, Jesús a María. Cuando tú amas, Roberto, tú perdonas. Y cuando tú perdonas, tú excusas la forma de actuar de la persona que te lastima. No que estés de acuerdo con lo que la persona hace, ¿no? Pero excusas, es decir, pues ya tendrá su razón de hacer lo que hace, de decir lo que dice. Pero ¿sabes una cosa? Cuando tú excusas, no te afecta, no te duele. ¿Por qué? Porque estás dispuesto tú a ponerte en los zapatos de esa persona y pensar que tal vez está haciendo eso porque está dolido, porque tiene problemas, porque tiene heridas profundas. Y a veces uno da lo que uno tiene y cuando uno rechaza es porque se ha sentido rechazado, ¿verdad que sí? Cuando uno lastima es porque se ha sentido lastimado. Cuando uno ofende es porque se ha sentido ofendido. Entonces, qué bueno, Roberto, que tú puedas decir, yo no tengo que ponerme en el mismo nivel de esa persona que me lastima, que me rechaza. Yo quiero ponerme en el nivel de Jesucristo. Yo quiero ser como Jesús. Y yo quiero poder amar aún aquellos que más me ofenden y quiero perdonar a aquellos que más me han lastimado. Si comienzas a ser así, Roberto, yo te aconsejo y te aseguro y te lo proclamo como verdadero. Tu dolor va a desaparecer y vas a sentirte en paz y vas a poder amar aún más y perdonar aún más porque ya no vas a perdonar y amar con tu corazón limitado y pequeñito, sino que más y más amarás y perdonarás con el mismo corazón de Jesucristo. Y al fin y al cabo, como discípulos de Jesús, a eso estamos llamados. En estos momentos otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, tengo 26 años, estoy casada y tengo una bebé. Necesito asesoría matrimonial. Mi esposo hace unos meses se convirtió al evangelio y detesta la religión católica, por lo que me agrede verbalmente. Dice que el catolicismo es una doctrina torcida y que soy idólatra. Cada domingo peleamos porque yo no le quiero acompañar al culto. Siento que mi matrimonio viene en picada. Yo amo a la Santísima Virgen y al Santísimo y no quiero dejar mis creencias. También amo mucho mi matrimonio. Necesito palabras que me orienten y me digan qué hacer. Wendy, de Guatemala. Wendy, tu esposo se ha convertido al evangelio. ¿A qué evangelio? No sé. Pero el evangelio de Jesucristo es el evangelio del amor. Le estoy en mandamiento nuevo. Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35. Aménse como yo los he amado. Aménse como yo los he amado. ¿Y hasta qué punto amó Jesús? No al punto de lastimar, de herir, de pelear, de pisotear, de aplastar, sino que al punto de darlo todo en una cruz. Hasta la última gota de su sangre. Eso es amor. Amor que perdona, amor que quiere sanar, amor que extiende una mano para consolar, para reconciliar, para sanar. Qué pena que tu esposo se ha convertido al evangelio, pero no al evangelio de Jesucristo. No sé a qué evangelio se ha convertido. Porque lo que hay en el corazón de tu esposo, por lo que tú me dices, es mucho desprecio. Hay mucha ignorancia de la fe. Y sobre todo hay mucho odio y más aún tal vez mucha soberbia. Y desafortunadamente cuando somos ignorantes, somos muchas veces soberbios. Me gusta mucho una de las grandes universidades de Estados Unidos de Norteamérica. Tiene un escudo y en el escudo tiene dos libros. Un libro que está boca abajo y un libro que está boca arriba. El libro que está boca abajo implica que sabemos muy poco. El libro que está boca arriba implica que hay mucho que aprender. Qué pena que tu esposo no le haya dado tiempo a conocer más profundamente las enseñanzas de la iglesia católica. Y por lo tanto se ha dejado llevar por cualquier viento de doctrina, como dice San Pablo en su carta a los Efesios capítulo 4. Y se ha dejado llevar hacia el error. Lo importante es, Windy, que tú no hagas lo mismo. Porque dos males no hacen un bien. Lo importante es que tú te mantengas firme en la fe. Y te mantengas firme en tu creencia y en lo que tú crees y sabes que es la sana doctrina de la iglesia. Y que al fin y al cabo es la sana doctrina de Jesús. Desafortunadamente que es lo que dice Jesús acerca de estas personas que creen que lo saben todo. Pero lo que hacen es lastimar, ofender y apartar a la gente aún más de Dios. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 23, versículo 14. Hay de ustedes, fariseos hipócritas, ustedes recorren mar y tierra para ganar un adepto y cuando se ha convertido lo transforman en un hijo del demonio. Mucho peor que ustedes. Qué triste, ¿verdad? Qué triste. El Dios que creemos nosotros que es Jesucristo no es un Dios de peleas y de palabras hirientes y de desprecios. Es un Dios de amor. ¿Qué hacer, Windy? Primero que todo, ponte en oración. Te aconsejo, ponte en oración. Segundo, confronta a tu esposo. Dile que tú no estás dispuesto, dispuesta a ir donde él va. Porque tú tienes tus propias convicciones y tú crees que lo que tú crees es lo correcto, lo cierto. Invita a tu esposo a que ir donde un sacerdote que sea de confianza tuya y que tú sepas que te puede explicar, lo que puede explicar a él, lo que él necesita saber. Que él pueda hacer todas las preguntas que él quiera hacer sobre la fe, sobre la Biblia, sobre las enseñanzas de Jesucristo. Que hable todo lo que él quiera. Pero que hable no para pelear, sino para aprender, para conocer, sabiendo que lo que él sabe es muy poco y que puede saber mucho más todavía. Si él está de acuerdo, dice la palabra de Dios, has ganado un hermano. Si no, tú sigue en tu fe y en tus convicciones y el Señor ya premiará tus esfuerzos, tu honestidad y sobre todo tu convicción en Cristo Jesús. Cuenta con nuestras oraciones. Que Dios te bendiga. Buen día. Tenemos muchísimas llamadas, hermanos y hermanos. Muchísimas, muchísimas preguntas. Entre ellas está la de Leticia Treviño, que nos hace la siguiente pregunta. Dice que tiene un amigo que cree en Dios, pero no cree en las religiones. ¿Y quién nos ha enseñado a creer en Dios? ¿Quién nos ha dado la fe si no es la iglesia? De nuevo, la soberbia con que actuamos nosotros muchas veces. Es decir, yo creo en la medicina, pero no creo en el médico. ¿Y entonces dónde estamos? La religión, es decir, la iglesia, es necesaria. Una de las primeras cosas que hace Jesús cuando está en este mundo, ¿qué cosa es? Establecer su iglesia. Y le dice a Pedro, que se llamaba Simón Barjona, Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, mi iglesia, una sola nada más. ¿Para qué? Para que conozcamos la verdad y la verdad nos haga libres. Ora por tu amigo para que deje su soberbia religiosa a un lado y reconozca que necesita mucho de la iglesia porque al fin y al cabo es obra de Dios. Juan Medina de Rhode Island dice, ¿cómo puede evangelizar a sus seres queridos? En la palabra de Dios, Juan, en la segunda carta de San Pablo, Timoteo, capítulo 4, versículo 1 en adelante, dice, donde el Señor a través de San Pablo predica la palabra a tiempo y a destiempo. Y predica, Juan, no solamente con tus palabras, pero predica más aún con tu testimonio de vida, con tu amor a Cristo Jesús. Y vas a ver como tu familia un día va en los pies de Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios, Hechos capítulo 16, versículo 31, que si creemos en Cristo Jesús, es decir, si vivimos de acuerdo a su voluntad, nosotros y todas nuestras familias se salvarán. Desafortunadamente el tiempo se hace corto. Vamos a tener una celebración, pero especialísima, el día 12, lunes de diciembre, ya dentro de poquito, a las 8 de la mañana, hora de Miami, en honor a Nuestra Señora de Guadalupe. Así que les invitamos todos, esta es la primera vez que desde la capilla de Nuestra Señora de Los Ángeles, aquí en EWTN, se va a celebrar la Santa Misa en honor a Nuestra Señora de Guadalupe. Y también pues vamos a pedir por el pueblo mexicano muy especialmente, ya que María Santísima de Guadalupe es la reina de México, pero también por toda América Latina y por todas las personas de habla español, porque al fin y al cabo, ella es nuestra emperatriz, según lo que dejó bien sentado el Papa Juan Pablo II. Hermanos y hermanos, desafortunadamente el tiempo pasa demasiado rápido, pero ha sido un placer estar con ustedes en el día de hoy de nuevo. Muchísimas felicidades a todos los países que celebran la Inmaculada Concepción, que el Señor nos bendiga en abundancia a ustedes y a todos nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanos, vayan con Dios, Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz y hasta el próximo miércoles, Dios mediante. ¡Gracias!